Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Cosecha cafetalera en las Segovias es amenazada Detalles en el siguiente reporte de Leóncio Banegas Precios internacionales por debajo de los costos de producción Fincas manejadas a bajo nivel por la escasez de financiamiento bancario Caminos dañados por el agresivo invierno y la pandemia del COVID-19 Configuran el contexto para la recolección de más de medio millón de quintales de café En el ciclo por iniciar 2020-2021 En los tres departamentos de las Segovias El COVID-19 Es difícil controlarlo Si vos ves ahora ya en Mocotán La gente la ves en las calles prácticamente sin mascarilla Estamos trabajando con los trabajadores Para la comida separados Y lavarse las manos Hay de todo, hay gel, hay de todo Porque vos sabés que ellos también son parte de la familia Y por la actividad, por la forma como la gente vive en los campamentos Se trasladan vehículos Si no se implementan medidas Podría ser un problema En temporadas anteriores Los cafetaleros registraron caídas importantes del grano Por la escasa presencia de porteros Que migraban hacia Costa Rica, Honduras y El Salvador Creemos que porque la migración este año Hacia Costa Rica y Honduras Va a estar muy limitada por el tema de la pandemia No va a haber mayor problema También los productores se refieren al balance económico de la actividad cafetalera Los precios están bajísimos Los costos no bajan Y las fincas están a medio gano El financiamiento es mínimo por parte de los bancos Y con los recursos propios es imposible mantener las fincas de café Ya tenemos varios años de estar teniendo pérdidas en este rubro Yo creo que ya un año más o dos años más No aguantamos La crisis cafetalera se lo viene atravesando de muchos años Con las enfermedades, préstamos Que no hemos tenido financiamiento Los precios internacionales Va a haber problemas en la recolección del café Por los caminos malos Según los entrevistados La región de las Segovias continúa sana Sin incidencia de actividad por delincuencia organizada y de alto peligro A través del primer comando militar regional dispondrá de 420 efectivos militares 320 en el despliegue de tropas Que cumplirán misiones de manera directa y 100 de forma indirecta El ejército patrulla la zona con frecuencia Y la verdad que eso también ayuda a que se controle la actividad delincuencial Para nosotros el ejército en nuestra finca es parte de la familia De acuerdo a datos brindados por el coronel José Ircia Rizzo Rizzo, 4.800 productores dueños de más de 42.500 manzanas Recolectarán una cosecha estimada de más de 580.000 quintales oro En el empleo temporal serán implantilladas más de 60.000 personas Para Voces en Libertad, Leóncio Banegas Desde Madrid y Nueva Segovia Alianza Cívica se retira de la coalición nacional Así lo vemos en el siguiente reporte de Nicaragua, Investiga Luego de constantes desencuentros y señalamientos de una y otra parte La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Finalmente optó por retirarse definitivamente de la coalición nacional La decisión fue tomada con 15 votos a favor y 6 en contra Nosotros nos resistimos a ser complacientes de la situación actual de falta de unidad de la fuerza opositora nicaragüense Y por eso es que estamos dando este paso que para algunos podrá sonar contradictorio Pero lo que queremos hacer es de manera transparente decir y valiente decir Tenemos un problema y tenemos que solucionarlo Y la solución tiene que ir con una nueva forma de buscar la solución Que vaya más allá de una estructura pesada De una estructura burocrática De una estructura casi que se forma como forma de un partido político Y nosotros lo que estamos pensando y hablando es de un acuerdo político No un partido político nuevo, sino un acuerdo político Que permita el reconocimiento de las organizaciones que componen la oposición nicaragüense En un comunicado emitido este lunes La Unidad Nacional Azul y Blanco dijo lamentar Toda acción que reste a los procesos de consolidación de un único bloque opositor Los ejemplos a nivel internacional evidencian que en unidad se logra fortaleza Y en la división solo ganan los Ortega Murillo, indica el documento Asumimos el reto de continuar apostando por la unidad sincera en la coalición nacional Y fortaleciendo nuestras estrategias de cara al año 2021 Sostiene la agrupación que ve salir a uno de sus más importantes integrantes La Asamblea Nacional aprueba la cuestionada ley de ciberdelitos O llamada ley Mordaza Detalles en el siguiente reporte Esta mañana la mayoritaria bancada saninista en el Parlamento Aprobó con 70 votos la ley de ciberdelitos conocida como ley Mordaza Que criminaliza el ejercicio periodístico al establecer cárcel por divulgación de noticias falsas Con esta iniciativa también se legaliza la fiscalización del régimen a las redes sociales Esta es la segunda ley propuesta por el régimen que aprueba complaciente el Parlamento Que según diversos sectores opositores Pretende coartar la participación democrática de los ciudadanos La semana pasada también entró en vigencia la ley de agentes extranjeros ANPDH se pronuncia ante la situación del país Así lo vemos en el siguiente reporte de Nicaragua Actual Un gusto poder saludarlos desde San José, Costa Rica Estoy con el doctor Álvaro Leiva, secretario de la ANPDH Doctor, muchas gracias por concedernos esta entrevista para Voces en Libertad desde Managua Queríamos preguntarle, doctor, su opinión acerca de estas tres leyes Que violan totalmente los derechos humanos del pueblo nicaragüense Mira, Ortega en su esencia lo que ha venido haciendo es ir creando instrumentos Para promover más represión, más persecución, más encarcelamiento, más dolor, más luto, más derramamiento de sangre Ortega y su régimen hasta el día de hoy no demuestran una voluntad política De mejorar la radiografía y los derechos humanos que tiene como una obligación el estado nicaragüense Frente a la comunidad internacional Y en este sentido miramos que hasta hoy lo que ha sido y demuestra es una empatía solo para sí mismo Doctor, ¿qué va a pasar ahora? También, ¿qué piden ustedes a la comunidad internacional? ¿Habrán más sanciones, doctor? Porque vemos que la Unión Europea y también Estados Unidos ha sido bastante fuerte con Ortega y Murillo Nosotros como organismo de derechos humanos vamos a seguir trabajando en ese mandato del soberano pueblo de Nicaragua Que es la justicia y la restitución de la paz social, la democracia y la institucionalidad En ese sentido nosotros recogemos ese mandato del pueblo nicaragüense Y vamos a seguir en función de elevar las voces del pueblo nicaragüense en su ansiada restitución de sus derechos humanos Vamos a establecer nosotros acciones que permitan llevar al régimen Ortega y Murillo a la posibilidad de que pronto No muy lejanamente pueda transferir el poder político al soberano pueblo de Nicaragua Podríamos decir que están contados los días para Ortega y Murillo ¿Qué está pasando? Nosotros siempre hemos obtenido que toda esta ola de represión y toda esta ola de violaciones a los derechos humanos Es una desesperación del régimen Ortega y Murillo porque ya él sabe que ya no cuenta con la simpatía Ni el respaldo del pueblo nicaragüense, mucho menos de la comunidad internacional Y lo que le queda ahora es estar contando sus días que le quedan como régimen Que ha venido incidiendo en una crisis permanente de violaciones a los derechos humanos Con consecuencias graves para la región y el mundo Muchísimas gracias doctor Leipa Bueno, trasladamos nuestra señal hasta los estudios centrales de Astamanagua, Nicaragua Hay en el cuerpo de taxistas sin vida luego de que años atrás saltara la fama con don Francisco Detalles en el siguiente reporte de Raquel Mena En horas de la madrugada de este recién pasado domingo Fue encontrado sobre la carretera Panamericana el cuerpo del ciudadano Marcos Asunción Rivera Martínez De 55 años de edad por el sector del puente de Cebadilla carretera hacia San Juan del Sur Rivas El cuerpo ya sin vida fue hallado a unos 70 metros donde se encontraba el vehículo que el hombre conducía Placa RI 170 color rojo Por lo que familiares del fallecido presumen que hubo mano criminal Aunque peritos de la Policía Nacional señalan lo contrario Para profundizar las investigaciones en el sitio se realizó la técnica canina Pues se presume de que Rivera se hacía acompañar de dos ciudadanos más Confío que lo... yo tengo desconfianza porque ella y andando junto y no sale en eso Andar acompañado porque yo personalmente miré a esa persona Y otro estaba adentro porque ellos estaban hablando Y el otro, pues como le digo, da con una cerveza de lata Y hasta ahí pues no puedo decir más de lo que no sé Bueno, dice que trajeron ahí uno, un perrito, pero dicen que no hay mano criminal Rivera era un reconocido taxista de la zona de San Juan del Sur y a nivel nacional Debido a que en el año 2017 prestó sus servicios de taxista al famoso presentador de televisión Cuyo nombre artístico es Don Francisco Este personaje se refirió al cobro exagerado que Rivera le realizó Por mostrarle el centro del municipio de San Juan del Sur Por un costo elevado de 20 dólares Además se refirió con una frase que causó gran controversia a nivel nacional Asegurando que estaba más caro que París Aparentemente el taxista sanjuaneno conducía en estado etílico La Policía Nacional encontró dentro del interior del vehículo varias botellas de licor Desde el departamento de Arribas Este es un reporte de Raquel Mena Morales para Voces en Libertad Hemos llegado al final de nuestras informaciones Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición Y recuerda estar visitando nuestras diferentes plataformas digitales Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Así como también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Active la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Le reiteramos tome todas las medidas preventivas frente al coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz